Música Yo tengo mi lejiriqui, yo tengo mi lejiriqui, yo tengo mi lejiriqui Y mientras me hace seque, yo me de seguir fallando Yo quería ser bonito, tenía la cara muy fea Un diente que tengo flojo, y otro que me tambaleo Que amor que encima es que amor que, menos sandía, menos zapote Caracar dulce, cortito mate, chilito verde con aguacate Música 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 Yo tengo mi lejiriqui, yo tengo mi lejiriqui andando Y mientras me hace seque, yo me de seguir fallando Yo quería ser bonito, tenía la cara muy fea Un diente que tengo flojo, y otro que me tambaleo Que amor que encima es que amor que, menos sandía, menos zapote Caracar dulce, cortito mate, chilito verde con aguacate Música Y para el fin que me gusta la renova, el saque de un lejiriqui